Un accidente en la autopista 101 al sur de Salinas ayer está generando preocupación por ese peligroso tramo de carretera. La Patrulla de Caminos de California dice que el conductor de un camión de semiremolque hizo un giro en U ilegalmente en Harner Road. Esto provocó que impactara un coche en el que viajaban una madre con sus tres hijos que se espera se recuperen. Cal Trance instaló señales para prohibir la vuelta en U justamente para camiones pesados, pero a los coches todavía se les permite hacer este giro que es peligroso con el sentido contrario del tráfico. La Patrulla de Caminos de California dice que el GPS le sigue indicando a los camioneros que pueden dar la vuelta en U. Todavía recibimos camiones de fuera de la zona que vienen y siguen su GPS diciéndoles que hagan sus giros en U y no siguen las señales. Ahora mismo tenemos vehículos que hacen giros a la izquierda dentro y fuera de los puntos de acceso hacia los campos de cultivo y zonas de agricultura. Y queremos eliminar eso y tener una carretera lateral a cada lado de la autopista 101 y luego mejorar los cruces que ya existen. En cuanto al accidente del lunes, la policía dice que el conductor del camión se enfrentará a una multa y a un citatorio en la corte.